Gracias, Nicolás. Así como tú lo dices, nos encontramos en el Centro Nacional de Monitoreo del Instituto Geofísico del Perú, con el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo de esta institución, con quien vamos a hablar rápidamente, precisamente sobre el sismo que sucedió el día de ayer en ICA. Doctor Hernando, ¿cuál ha sido la intensidad, igual sin los primeros registros de este sismo? Bueno, todos sabemos que el sismo ha ocurrido a las once con cuarenta y cinco minutos de la noche. El sismo ha tenido una magnitud de seis en escala de Richter, y los niveles de sacudimiento del suelo han sido del orden de cinco en escala de Mercali modificada. Lo que tenemos que entender aquí como una cosa bastante importante es que el sismo ha ocurrido a una profundidad de cincuenta kilómetros por debajo de la línea de costa. Eso ha motivado que los niveles de sacudimiento del suelo sean mayores en Palpa, en Nazca, básicamente, ¿no? Y el hecho de haber tenido, pues, un radio de percepción bastante grande, porque el evento se ha percibido desde Lima a Tacamaná, en la zona costera, y hasta el interior hasta la ciudad de Ayacucho. Bien, Nicolás, el doctor Hernando te está escuchando, no sé si tienes alguna consulta para él. Sí, lo que, lo que, muy buenos días, ingeniero Tavera. Buenos días. Lo que queríamos, hay, hay una, otra vez, usted sabe que ocurre cada cierto tiempo cuando hay una sucesión de sismos como los que hemos vivido en los últimos días, una, una, o sea, esto es una señal de algo, es decir, hay, hay un movimiento en las placas, hay algo, o sea, ¿cómo se explica este fenómeno y si hay algo que podríamos esperar que pueda ocurrir? Bueno, mire, en realidad, la, las placas tectónicas están en continuo movimiento, no se detiene, por lo tanto, siempre están generando actividad sísmica con eventos de diferentes magnitudes, a diferentes niveles de profundidad. El día que no haya sismos, significa que las placas no se están movilizando, y probablemente, pues, tendríamos que pensar en un, en un proceso en el cual la tierra estaría iniciando, pues, su extinción. O sea, el hecho de que haya sismos, significa que la tierra está viva, significa que obviamente que nosotros también tenemos esta gran oportunidad de seguir habitándola. El problema crítico aquí es el hecho de, de que el sismo no causa daño a las personas. Eso lo hemos repetido infinidad de veces. Las personas son dañadas o pierden la vida, simplemente porque las estructuras colapsan, y es algo que hasta ahora no logramos controlar como autoridad o como la misma, la misma población. Claro. Ahora, lamentablemente, no, no hay todavía, es decir, ninguna posibilidad de prever, ¿no? Es cierto, de, de decir, tal día, tal hora, va a haber un, un terremoto de grado 8 o 7.5, ¿no? Lamentablemente, la ciencia en este momento no logra predecir los terremotos. Estamos diseñando, o sea, están diseñando varios sistemas en base a la información histórica, reciente, para tratar de lograr este objetivo. Pero lo que sí se ha logrado la ciencia es el pronóstico de los terremotos. Y eso lo hemos conversado con usted algunas veces, ¿no? Nuestras investigaciones nos indican de que la zona costera de Lima reúne todas las condiciones geodinámicas para dar origen a un sismo de magnitud bastante importante. Lo mismo ocurre al sur de la localidad de Chala y en la costa de Moquehuaytacna. Entonces, estos eventos sísmicos van a tener que ocurrir en algún momento. Pero teniendo esta información, toca ahora la preparación, ¿no? Y el evento que ha ocurrido el día de ayer, obviamente le recuerda a la población dónde está viviendo y le recuerda a la población que realmente debe aprender a comportarse o reaccionar. Le recuerda a las autoridades que realmente tenemos que poner más esfuerzo en la parte de la capacitación de la población. Bueno, yo le agradezco, sí, pues no, 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 en realidad la recomendación que usted siempre repite, señor Tavera, es la misma, ¿no es cierto? Hay que vivir con la idea en la cabeza de que en algún momento vamos a enfrentar un sismo de alta intensidad y hay que estar listos para él, no nos queda... Somos altamente sísmico, históricamente hemos tenido grandes eventos sísmicos, lo normal es que esto se repita en el tiempo, los eventos sísmicos son cíclicos, es al igual que una persona nace, pierde la vida, nace otro, pierde la vida, es una cadena de sucesión y mientras las placas se sigan movilizando, vamos a seguir teniendo sismos, vamos a seguir teniendo ilusiones volcánicas y todos los efectos secundarios que se generan de este proceso, ¿no? El tema de las lluvias, el tema de deslizamientos, huaycos, lajares, como ha pasado el día hace dos días en el San Uvinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho al ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, por atendernos. Tengo usted muy buenos días y gracias a César Zúñiga por la transmisión. Nos vamos.